Es un hombre que realmente ha apoyado a nuestra comunidad, a nuestra comunidad mexicana, a nuestra comunidad latina y ha proveído mucho, mucho que a veces no se reconoce, pero nosotros sí lo reconocemos. El apoyo que nos ha brindado no solamente es a nuestra comunidad empresarial, pero lo hace para nuestras familias. Es un hombre que ha tenido un liderazgo que tremendamente ha afectado positivamente a nuestra comunidad. Y para mí es un gran placer presentar este reconocimiento para el señor alcalde del condado de Southlake City, Ben McGrath. Bien, gracias por su apoyo y su atención. Gracias.